Vamos, 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 Oli, Cata, vamos Catalina, Rosita, vamos Cotito, ahí está, Rosita, Rosita, acá Rosita, vení Rosita, arriba, ay pero que loco es un mito, arriba Rosita, arriba Rosita, ya estamos todos, bueno, para muchos de ustedes, el viaje cuando comienzan, se suben a su vehículo y parten, acá no, nos subimos al coco y nos venimos a la entrada del 30 de agosto para que los perros hagan sus necesidades, que ya están acostumbrados, y recién ahí arranca el viaje, porque nos pasa que cuando arrancamos, que estamos ya en viaje, hasta que empieza una oleria miraria, que este, que flun, que flan, que esto, que aquello, tardamos, nos lleva como 40 minutos, entonces hoy salimos todos carablos, mirá, a la mierda, no sé si puedo decir eso en YouTube, pero lo voy a cortar, eh, bueno, a ver, mirá, te los muestro cómo están, y voy a hacer zoom, Lolita, ¿cómo estás vos? y hemos llegado al río Los Aus, al río de Los Aus, después de un viajecito, anoche hicimos noche, no me acuerdo el nombre, te dejo acá abajo el nombre, va y gorria, ahí está súper tranquilo, y hoy, en pocos minutos hemos llegado al río de Los Aus, el año pasado la idea era venir acá, y terminamos el Alpacorral, y nos quedamos, porque Alpacorral nos gustó, por la tranquilidad, y nos quedamos tranquilos, y este año pudimos llegar, y dejamos la caca de La Rosita, ahora hay que juntarla, bueno, mirá, mirá, mirá qué camino, qué camino que hicimos, todo derripio, horrible el camino que hicimos, no, estaba bueno el camino, no estaba tan feo, eh, ¿cómo? Ah, porque hago edición, y en este momento se están viendo las imágenes del camino, recién cuando venimos, eh, entonces, no estaba feo el ripio, veníamos a una cuarta lenta, que es un montón para nosotros, y llegamos, y llegamos al río de Los Aus, ahí todo un sector de parrilla, ya dejamos el coco con la colita al sol, así carga pantalla, que habíamos salido medio bajo de, de carga de batería, y bueno, ahora veremos Rosita, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a ver qué podemos investigar, es chiquito, no es grande, eh, nada que ver a Alpacorral, ¿sí? Nada, nadísima que ver, pero uno viene a descansar y a relajarse, ¿sí? Ustedes ya saben que, los que siguen mis videos, saben que cuando hay mucha gente, hay medio que el capa quiere huir, jajaja, aquella no, pero yo sí, bueno, vamos a ver qué se puede ver, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y acá, caminando, llegamos a un sector donde hay, mirá, es una tipo, lo que llamamos en La Pampa, masaje naturales. que no se nos caiga ningún perro, si no se nos caiga ningún perro, si no se nos caiga bueno, estamos en búsqueda de lugar, ya donde estaba el coco en aquel sector, ya hay dos colectivitos y ya uno estacionado, hay dos colectivitos, ya hay dos colectivitos, ya hay dos colectivitos, que sea tranquilo, que no anden muchos autos, que no molestemos a nadie, ¿sí? pero acá está muy lindo este sector están allá los compañeros con la trafic también y venir acá y estacionar ahí su tienda ahí todo para llenar de agua que me olvidé de ponerle agua en el 30 lleno de agua mientras tanto tengo todo este parque este parte para nosotros el parque para nosotros acá en la casa se caca no va a ser acá bueno vamos a ver cómo seguimos pero por ahora nos viene sorprendiendo y está muy lindo no hemos no hemos por ahora probado el agua no se me da la sensación de que está frío pero en cualquier momento no aprobamos ya nos calzamos la malla mira mira qué color ya nos calzamos la malla así que a ver si nos metemos dentro pero primero no sé si nos vamos a prende fuego vamos a ver qué pasa mirá el sol cómo está de pronto un flash ah y y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, después de una notable siesta, que todavía está dormida la Andrea, vamos a ver, acá tenemos sendero del Comechingón, mirá Teté. Bien pedo, vamos a hacer los 6 kilómetros, no porque nuestro cuerpo no esté en condiciones, sino porque, no sé si vamos a hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque son 6 y 6, son 2 en total. Ah, acá son 6 y 10 vueltas. Así que, vamos a ver de qué se trata esto un poquito, está al lado del puente. Vamos a ver. La Oli va punteando la caminata hasta que se le aparezca algo adelante y empieza a recular del susto. Vamos a ver. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Usted cómo viene? Eh, 10 puntos. Ah, wow. No, está fresquito. Está fresquito, está... Yo tengo una fiaca. Voy a comentar un poco. Quizás la fiaca se deba a que nos comimos un pollo al disco con unas papas. Papelito Circo Show, qué bueno que estaba, hermano. Me sorprendo, cada día me sorprendo de cómo cocino. Cómo cocino, ya sabrán quién es el que cocina, quién es el que maneja. ¿Todo yo? ¿Todo yo? Dijo el Manu. No, siempre yo. Todo el mundo, todo el mundo. Así que esto no va a venir bien, no va a venir bien para hacer un poco de ejercicio. Aparte, ayer estuvimos viajando desde el mediodía. Aproximadamente salimos una de la tarde, desde el 30 de agosto. No sé cuántos kilómetros son porque no me fijé, pero llegamos 10 de la noche. ¿A Baygorrián? Sí. 10 de la noche, más o menos. Haciendo, lógicamente, algunas paradas técnicas de pichí y de popó, pero se la bancaron. Pidieron poco, pidieron poco en este viaje. Se están acostumbrando poco a poco. Así que vamos a ver. Bueno, a ver acá. Cuántas piedras hay en el suelo. Te voy a mostrar. ¿Estás pegado para un auto? Eh, para el auto. Allá enfrente está la calle que está... El pueblo también. Este es un incendio que ha quedado con estos montículos, con estas quebradas, con esto de... Eso es tierra, no es piedra. Está lindo. Tranquilo. Aparte de estos árboles, hace que esté fresquito. Bueno. Va, va. Vamos, Tete. A ver cómo sigue. Fue una vez, que esté fresco al agua. Pero no tengo que pasar. Fue una vez más. Aquí hay una vez. No hay menos. No hay menos. Está bien. No hay menos. No hay menos. No hay menos. Ojo. No hay menos. No hay menos. No hay menos. Música ¡Gracias! Acá estamos en el segundo día, lo que pasa es que había estado medio nublado, pero te voy a mostrar donde vinimos, sigue siendo todo dentro de la zona del río de los sauces, pero mira, mira Tete, para acá vamos a acomodar ahí. Los colores, uy que se me descompaginó los colores, que estaba lindo con los colores, a ver, ahí, ahí está, ahora sí, mira que amplia esta zona. La Andrea se echó una siesta santiagueña de 7 horas me parece, pero bueno, ahora vamos a salir a caminar un poco, vamos a ver por dónde vamos, tenía ganas de sacar acá padrón, está todo muy nublado, mira. ¡Qué pinta de deportista que tiene! Mirá. ¿Me estás llevando vos? Mirá. Bueno, vamos a tomar unos mates, vamos a caminar tomando unos mates, así, como corresponde, a ver qué sale. ¿Te contaste que nos metimos en el río, que estuvo re lindo? Nos metimos en el río, sí, nos metimos en el río, que estaba re lindo. Y nada más, no hicimos más nada. Ah, hoy no hicimos ensaladita con arroz, nos estamos cuidando. Bueno, voy a hacer una pichona y a caminar. Y salimos a caminar. A ver, doña Andrea, venga, que usted tiene unos datos perturbadores de esta localidad. Hoy nos encontramos con una señora que nos comentó que en esta zona era que come chingones. y estos asentamientos tienen unos 200 años más que Río Cuarto, por ejemplo. O sea que es muy viejo. Y era una zona de arriero, de arreo, que iba para Chile, esa zona. Desde antes los españoles que estaban y que la capilla, la capilla es muy vieja. Sí, 1882. 1882 es la capilla, tiene la inscripción. No, pero nos contaba, por ejemplo, que acá cerquita, bueno, toda esta zona es muy antigua, y acá cerquita está la capilla de Tegua, o Tagua. Tegua, Tagua. Tegua, creo que es. Tegua, que la pasamos viniendo para acá, que esa tiene como 400 años, creo que era un asentamiento muy viejo que... En donde ayer estábamos caminando, llegamos, no llegamos nosotros nunca, pero estuvimos muy cerquita a un sector, vamos por acá, que había morteros, ¿sí? Sí, por eso se sabe que era un asentamiento grande de comechingones. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que comentaba la señora. Después al final, no sé qué se hizo, se desapareció. De los... Porque tiene que haber sido profe, ¿no? Sí, dijo que con la escuela estaban haciendo una investigación sobre, en esa capilla de Tegua, que están los datos de los nacimientos y... Bueno, los civiles serían, más viejos... Ah, perdón. Se filmaba él. Más viejos, entonces dice que estaban asentadas, qué sé yo, escrito de esta manera. Ella nos daba el ejemplo de cómo estaban escritos los nombres asentados. Y dice, decía aquello, María, hija de la esclava y el amo Juan. El patrón. Ah, el patrón. El patrón. El patrón del mal. O el hijo del patrón. Sí, así estaban asentados. Y bueno, cabía que es un sitio histórico, pero como que medio que están abandonados y estaban tratando de re-explotarlo y reconstruirlo nuevamente. Bueno, como todas las cosas que en muchos lugares también históricos y se abandonan, bueno, ahí están trabajando para que se vuelva... otorgarle valor, ¿no? Otra vez. Ah, ah, mirá. Juan, ya no se embaló. Muy bien. Bueno. Después de estos datos, que a mí me había llamado mucho la atención... Ay, están haciendo ruta. Es importante porque... Sí, yo no sé cómo es la historia de estas rutas. Cuando tenga ruta va a ser más. En la higuera nos pasó lo mismo. En la higuera también dicen que va a estar la ruta, que ya la tenemos, que esté esto... Acá había un cartel que no parecía ser nuevo. O sea, que tenía pinta de hacer de hace unos cuantos años y decía que la obra era de 24 meses, pero no decía ni en qué siglo, me parece. No, no es el año, ni siquiera el siglo, me parece. Pero bueno, sí, hay una zona, hay una partecita que hay asfalto. Sí, hay máquinas que están trabajando. Como si fuera la circunvalación del pueblo, hay asfalto. Después, en el pueblo, no, hay todo tierra, como podrán ver. Pero bueno, nosotros acá estamos en el sector, no del centro, sí, es otro sector. No sé cómo se llamará. Pero muy lindo, tranquilo, tranquilo. Muchas casas tipo quinta o cosas así, con lindos patiecitos. Y por casa de fin de semana, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a pasar por la comisaría, no vamos a dejar de filmar porque... Está saliendo el sol. Se nos había ido el sol, ahora volvió. Volvió el sol. Y nosotros estamos yendo camino nuevamente a donde está el coco. Nada más y nada menos. Continuemos. ¿Dónde está la cerca? Y ya que está, le vamos a mandar un saludo a Fernando, que es un suscriptor o seguidor de Instagram. Ahí estoy en duda si es suscriptor de YouTube. Vamos a investigar. Pero bueno, si... Fernando, no me acuerdo el apellido, que nos escribió que vive acá en la ciudad del río de los Sauces. Y dijo, si necesitan algo, se acercan y yo vivo acá. Así que muchas gracias a Fernando por ser parte de esta comunidad. No hemos necesitado nada por ahora. Por ahora. No quiere decir que no te escribamos dentro de un rato. Pero bueno, nos vamos encontrando gente a los lugares que vamos visitando. Te vas a ser famosa. ¡Ah, a mí me buscaron a mí! ¿Ayer? Ah, sí, también otro. Ah, y son seguidores, son seguidores. Y son seguidores, pero me buscaron a mí. Sí, sí. No sé, explícalo vos eso, porque al final no haces nada. ¿Ah, les cuento? Ay, pero no sé, no tengo la imagen para... Porque, bueno. Después le buscamos y le ponemos la fotito. Ponemos acá la fotito de... Alguien, acá. Alguien que no veía hace 30 años. Y pretendía que yo me acordé. Vayan viendo, y ya era grande la Andrea. Vayan viendo. Vamos a hacerla así la curva. Bueno, hace 30 años que no veía a esta persona y dice... Ah, que no te acordás de mí. Obvio, obvio que no. Obvio que no me acordaba. Bueno, el hermanito de una amiga que estudió conmigo en Pehuajó. Espera. Ah, tenés la tanda. Sí, me voy. Ahí está. No, no, vamos por acá vos. Que andaban por acá haciendo travesías en las sierras con la mujer. Tienen una high look con un camper. Así que saludo a Santi Castillo, hermano de Flavio Castillo. Primo de Martín Castillo. Sobrino de el Cori Castillo. Y no creo que no hay ningún castillo más. Sí, sí. Ah, y el vecino y el tío de él vivía al lado de casa. Que era el que me barría la vereda. Porque ya pasa eso, porque había muchos años. Pero bueno. ¿Le paro a cerrar la nota? No, cerró con un color hermoso. No, pero ella siempre, por eso yo la dejo que hable. Porque ella sabe cerrar. Bueno. Vamos camino a la arenera bar. Porque dice ahí nada más. Mirá. ¿Ves? Se mataron con el cartel. Nos falta un poco de presupuesto. Bueno, bueno, pero estamos. Pero igual no lo vimos a la arenera. No, porque es por el otro lado nosotros. ¿Vamos por dónde? Allá está el puente. Mirá, allá está el puente. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Va. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Vamos por el puente. Y ya está. Ah, y aprovecha este momento también para suscribirte, ¿sí? Que es por única vez la suscripción. Recuerden que tiene el botonito acá. Acá o acá, no me acuerdo. Creo que es acá. Y una vez que estás suscrito, es única vez, ¿sí? Es gratis, por el momento. Así podemos llegar a los 700 suscriptores. Estamos en 620, creo, 619. Así que vamos a ver si después de este viaje podemos llegar a los 700. Es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil, pero confío en todos ustedes. Pero vuelvo a repetirte, porque ya nos han consultado, te suscribís por única vez. No es que hay que suscribirse todos los capítulos. Viene porque hay gente que dice que aprieta, 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 aprieta. ¿Se suscríbete, no se suscríbete, se suscríbete, se suscríbete, se suscríbete, se suscríbete. Estamos en nuestro canal, está orientado a una edad, una franja de edad. Etalía. Que no son nativos digitales. Que no son nativos digitales y que por ahí se complica. Bueno, pero te suscribí, activa la campanita, lo compartís, le pones compartir por WhatsApp y... Y se los mandás a todos tus amigos. Así pueden ver el video. Continuamos. ¿Qué quiere hacer Rosita usted? ¿Quiere subir o no quiere subir? La dosita. ¿Quiere subir o no quiere subir? ¿Dosita? Deben tener hambre. Deben tener hambre. Ah, bueno, suben todos. Soy catacista, está en la animación. Va. Para la cata. Va la cata también. Dale, subí entonces. Subí, Catalina. Ahí está, ahora yo. Y sí, fue complicada la niñez, entonces... Jajajaja. Lneros. No. 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 Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.